Hola, ¿cómo están todos? Este es mi nuevo canal, GILOMANIA Hemos llegado, después de tanto tiempo hemos llegado al parque Parque Chimbía cualquier cosa llamé a la 9-11 ¡Upa! Eso es lluvia, eh Tengo poco tiempo de sol, está muy lindo Ah, por allá se ve la Quito En la parte norte de Quito ¿Cómo se ve la franja negra, no? De las nubes Aquí está muy lindo ¿No? Está bueno para dormir, así está acá Ahí se ve la parte de Quito El sur ¿Sí? Ah, ok, sí Bueno, estamos en el parque Chimbía Bueno, está muy linda Ya está en la Virgen Sí, linda vista de Quito ¡Chimbía! ¡Viva la arena! ¡Baja! ¡Viva la arena! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.